Una paloma cantando pasa Cacho, cachaza, cupa a mi negro, que el sol abraza Cupa a mi negro, que el sol abraza ¡Uepa! Negrazo, venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza Negrazo, venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza Mire a la gente cantando pasa, gente en la calle, gente en la plaza Ya nadie duerme ni está en su casa, coco, cacao, cacho, cachaza Cupa a mi negro, que el sol abraza Cupa a mi negro, que el sol abraza Negro, negrito, siruela y pasa Anda y despierta que el sol abraza Negro, negrito, siruela y pasa Anda y despierta que el sol abraza Diga despierto lo que le pasa Que muera el amo, muera en la brasa Ya nadie duerme ni está en su casa Coco, cacao, cacho, cachaza Cupa a mi negro, que el sol abraza 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 Gracias.